el caballo de troya por andrés espinoza pengua para portafolio la explosión incontrolada de la coalición promovida desde la casa de nariño le puso fin a la luna de miel de la administración petro con los partidos desde la antigüedad el caballo de troya ha representado un engaño fraguado para decimar al enemigo desde el interior de sus propias filas en política el caballo de troya ha servido de artilugio para promover la inclusión de fuerzas contrarias al régimen imperante en colombia la administración petro agobiada por la caída como plomo de la favorabilidad y la gobernabilidad auto infringida por la redirección política del gobierno optó inicialmente por el lentejismo más puro el reparto de la mermelada en toda la tostada los partidos de la coalición gubernamental conformada por liberales conservadores verdes y la u se acercaron a la brevader oficial durante los primeros meses de gobierno al son del tambor de roi en el congreso y de prada en el ministerio interior la explosión incontrolada de la coalición oficialista promovida desde la casa de nariño el 25 de abril pasado le puso fin a la luna de miel de la administración petro cimentada en las buenas relaciones con los jefes de las colectividades políticas la disciplina inherente a la ley de bancadas la aceitada maquinaria de roi y la disfuncionalidad de la oposición desde entonces como en el tango de gardel ahora todos cuesta abajo en mi rodada sueño con el pasado que añoro el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá petro decidió subir las apuestas y puso al frente del ministerio interior a un liberal rebelde para que desde adentro volarán mil pedazos la incómoda y eficaz jefatura política del expresidente césar gaviria ruiz fernando velasco el cultivo político caucano y avesado parlamentario fue el escogido para meterse como el caballo de troya en el liberalismo con una verdad a medias según la cual los que votan los proyectos de ley son los congresistas y no los jefes de los partidos políticos velasco desde el comienzo de su gestión ha pretendido dinamitar la ley de bancadas y borrar a los jefes de la antigua coalición gubernamental como ricorte en san mateo en átomos volando sin éxito si acaso es lo contrario su accionar un tanto torpe para alguien tal experimentado como velasco ha consolidado las fuerzas políticas de oposición al gobierno lideradas inicialmente por el centro democrático y cambio radical y ahora complementadas por las demás facciones del espectro político distintas claro está del pacto histórico y los comunes la gestión del ministro de la política también se mide por los resultados o la carencia de ellos en las cámaras legislativas a velasco le hundieron los proyectos de ley más importantes para su gobierno como la reforma laboral y la legislación de la marihuana medicinal su autorondrada convocatoria a sesiones extras es otra derrota y frazada acotada a la adición presupuestal y a las curules de las asambleas en el gobierno petro ahora todo es cuesta va